1, 2, y va, viernes en la ciudad, viernes, ¿cómo están? Me encanta esa canción, voy a instruir, instruir no, instituir esa canción como higno de todos los viernes. 1, 2, 3, va, viernes en la ciudad, viernes, ¿cómo les va amigos? ¿Cómo están amigas? Esto es desde lejos, un podcast que has hecho desde lejos para estar un poquito más cerca en este viernes, mañanero, mañanero, mirá cómo tengo la voz, ¿no? Tengo la voz hecha pelota, pero porque es como, ¿qué te puedo decir? Es como, fue una mezcla de todo, me agarró creo que un virus estomacal, eso quiere decir que estoy a diarrea, no, ya no, pero estuve mal durante mucho tiempo esta semana, sumado a, viste que dormís mal, entonces ya te despertás con esta cosa de nariz tapada porque me resfrié la semana pasada, vengo como en una pin, 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 viste, ta, 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 viste que te van cagando trompadas, pero no importa, acá estamos haciendo esto que me encanta hacer, que se llama desde lejos, mi nombre es Max Goldenberg, arroba Golden Max en las redes sociales, allá me pusieron Goldenberg, por primera vez desde que me mudé acá escribieron mal mi apellido, en la Argentina siempre, siempre lo escribieron mal, porque como siempre dije, hay una sola regla ortográfica que todo el mundo conoce en español, no hay, hay mil reglas ortográficas, pero hay una sola que todos conocen a la perfección, que es la de la M antes de la B larga, todas las palabras que llevan B larga y antes va una M, va una M, no va una N, entonces cada vez que escribo mi apellido, no pasa nada, pero cuando lo dicto, tengo que avisar, es Goldenberg, pero es con N antes de la B, no puede ser, bueno, es mi apellido acá, pues yo sé, bueno, acá no, entonces digo Goldenberg y lo escriben bien, pero el otro día escribió en Goldenberg, no sé por dónde es la F, imagínate lo mal que pronuncia en inglés, que dije Max Goldberg, y ellos dijeron, ah, Goldenberg, una cosa divina, pero bueno, desde lejos el podcast, arroba gmail.com, las vías de comunicación de este podcast, tan lindo, hoy puse una historia en Instagram a la mañana cuando me levanté, muy linda, que es, no tengo más messages requests, así que pude responder todos los mensajes, estoy feliz, todos ustedes que me han escrito durante todos los días, ya tienen su respuesta en el inbox, porque no quiero esa cuestión, pero ¿qué te pensás que eso, gordo, responde, no? Es verdad, es verdad, es verdad, la noticia del día es que aparentemente anunciarían dentro de muy poco que Manu Ginobili, mi amigo Emanuel David, va a estar en el Hall of Fame, ¿what? Bueno, él se lo recontra, merece, ¿no? Pero, ¿qué? En el Hall of Fame, ¿me entendés? En el Basket Belt, es una cosa hermosa, vamos a ver si logramos que el nuevo Hall of Famer esté aquí en Desde Lejos nuevamente, hace mucho que no hablamos con él acá, ¿no? Así que en una de esas, quien te dice, ahora está muy ocupado, ¿viste? Está más ocupado que cuando estaba ocupado, imagínate, pero muy contento, porque qué lindo cuando a la gente buena le pasan cosas buenas, boludo, qué bueno, ¿no? Le pasa a Manu, pero también a mis amigos, cuando de pronto me cuentan que por laburo les está yendo bien, o porque la vida también, y porque algo que querían hacerlo lograron, la verdad que me pone tan feliz, tan feliz, que me alegró, empiezo este viernes como, ¡ah! Como, ¡ah! Empiezo el viernes como, ¡ah! Ustedes como, ¿qué tal la semana, no? Hoy empieza abril, ¿no? Acá en Estados Unidos empieza April Fool's, que es como el Día de los Inocentes nuestro, entonces hay que tener, les aviso, tienen que estar todos atentos y atentas porque si hoy ven las redes sociales boludeces es por eso, ¿no? Es como que ya pasa, se sigue haciendo en esas, ¿qué boludeces? ¿Qué invento esa tondería? ¿No? ¿Esta tondería de che, mirá, me separó? ¡Ah, feliz de los Inocentes, no me separo! ¿Qué, qué? ¿Qué te pasa, boludo? Quizás somos grandes todos, no sé, eso no me gusta, no me simpatiza, pero bueno, les aviso porque si ven algo raro en las redes sociales es por eso. Por otro lado, viernes, como todos los jueves, nuevo episodio de The Dropout, que termina la semana que viene, y The We Crushed, que está en Apple TV Plus, son las dos series que estoy viendo, porque me preguntan, no estoy viendo más series que esas, o sea, esas son las dos series que estoy viendo con regularidad. Lo de The Dropout ya sabemos, el outcome, porque ya saben que les recomendé acá, pero nadie me da bola, el gran documental de HBO Max que se llama Bad Blood, que es sobre la historia de Céreos, que se basó en un podcast que se basó en la serie esta de Dropout de Hulu. Veanla que está muy buena. Esos son como los updates de mi vida, de mi vida, no sé, los updates de mi vida. Es una nueva novela de Adrián Suárez, con Juan Leirado, Mercedes Morán, en el rol de vida. Además, en esas series de Adrián Suárez, que es un productor en Argentina, que hace soap operas, ¿no? Es eso, ¿no? Para los argentinos, son soap operas, ¿no? Son como novelitas costumbristas y son muy famosos por eso. El título siempre, vos pensás que se llama, ¿viste? No sé, Los Amores de, no sé, Una Vida de Amores. Entonces, la protagonista se llama Vida, y son sobre los hombres que tuvo esta mujer vida, ¿no? Hace todos esos juegos de palabras y comentarios. Pero bueno, ahí está, Los Amores de la Vida. Qué grande. Con Mercedes Morán, Juan Leirado, en el rol de Juan, ¿viste? No se preocupan. Son esas series tan pedorras que los autores ni se calientan, que le ponen al nombre, al personaje, el nombre de los actores, cosa que no se confunda a nadie, ¿viste? Menos la protagonista. La protagonista se llama Vida, que es Mercedes Morán, y cuando hace Mercedes Morán joven, joven, es alguna chica, una influencer. Ahora es todo así, ¿no? Ahora agarra una pibita con 20 millones de followers, la ponen ahí, hacen de Mercedes Morán joven, y hacen en Mercedes Morán viaje en el tiempo, ¿no? O la hacen la de la de Titanic. Porque viste que en Titanic, la película, todo empieza con que van a preguntarle a una vieja, che, discúlpeme señora, ¿esta argolla es suya? Y dice, sí, pero espéreme, déjame que le cuente algo. Y lo tiene siete horas contándole cómo se agarchaba ya, cómo lo dejó morir, cómo chocaron con el coso, cómo se le agarchó en el auto, todo eso se lo cuenta la viejita al pibe, que lo único que le preguntó es si ese collar es de ella, ¿no? Esa es la premisa de Titanic, ¿no? Llegó uno y dijo, che, se me ocurrió una buenísima, ¿qué? Tenemos que contar la historia de Titanic de una manera copada. Dale, a ver, dale, brainstorming, right now. Vamos, Jeff, give me everything. Entonces Jeff le dice al jefe, dice, mirá, en vez de mandar que el Titanic, hagamos esto, hagamos esto, que es una historia de amor. Pero no, 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 para más. Un chabón entra en la oficina, le pregunta a la vieja, ¿esta argolla es tuya? La argolla de, me imagino, les digo, ¿no? El collar, el pendiente. ¿Eso es tuyo, señora? No sé, dejame que piense y empieza a contarnos flashback toda la historia, toda la historia de esto, del otro, y al final, escuchate esta, se hunde el barco, pero ellos se salvan, van flotando, la historia de amor, van flotando, van flotando, se suben a una puerta que está flotando ahí los dos, pero no entran porque la gorda se despatarran, le dicen, no, y como él era pobre y ella era rica, él queda abajo, ¿no? Es una metáfora sobre la desigualdad social, pero se muere congelado por el agua, pero no la suelta, y después al final ella lo suelta a la mierda y él se hunde, y se va. Y esa se queda con la argolla y vive. Y ahí termina, y sopla un silbato que al principio no suena, después, y la salvan. Y esa es la señora que nos cuenta todo. Oh my God, sí. Hice una película más tequilla de la historia después de eso, ¿no? O sea, yo me estoy riendo de alguien que le fue muy bien. Yo mientras estoy en pata caminando haciendo un podcast que lo escuchan cuatro personas. Pero bueno, no importa, ¿viste? Es así, esto es como la vida del taxista en Argentina. El taxista que te resuelve el todo, que te resuelve, nada, sabe, ¿sabes cómo se arregla lo del FMI? Bueno, eso soy yo acá en este podcast. Y es lo que somos todos en las redes sociales, todos fracasados. Ese es el que le grita a Messi cuando patea, anda muerto, fracasado. Ah, a Messi, ¿no? Bueno, ni siquiera a Messi, a cualquier jugador de fútbol. Fracasado, le grita. Anda, muerto de hambre, fracasado, le grita a Cristiano Ronaldo. No, no, es espectacular. Este mundo es divino, chicos. Este mundo es así. En este mundo hay un 0,01% que le va a espectacular. Y el resto de todos nosotros los criticamos, ¿no? Es, así se divide el mundo. Y así está. Que cómo me levanté hoy, ¿no? Me había levantado bien, porque a mi amigo le había ido bien. Imagínate si le iba mal. En fin. Bueno, vamos a escuchar la canción del día de hoy. Me quiero sonar los mocos. Quiero relajarme. Quiero escuchar una canción hoy. Y después tengo un tema... Ay, es candente que tiene que ver la comida. Pero después, después, ahora vamos a escuchar una canción que creo que me la mandó alguno de ustedes. Creo que me la mandó a ustedes. Pero les digo lo siguiente. Uno, todas las canciones van a la playlist en Spotify. Gracias por compartir la playlist. Me gusta que les acompañe. A mí me escribió el otro día diciendo que le hace buena compañía porque trabaja de noche y no hay programas de radio. Entonces, cuando está ahí, lee y escucha la playlist. Así que muchas gracias por escucharla. Canciones del día desde lejos. Ahí van todas las canciones que escuchan acá. Van ahí. Es una idea que se le ocurrió a mi hija Julieta. Y creo que está buena. Después, si la estás escuchando en Spotify, dale click en el rating. Dale, ponele cinco estrellitas. En Apple Podcast lo mismo. Si no, patreon.com.arraldemax. Un dólar por semana, cuatro dólares por mes. Una bicoca. Ah, una bicoca. Voy a averiguar qué es porque se dice bicoca. Seguro lo voy a encontrar en dos minutos. Bueno, vamos a escuchar la canción del día de hoy. Le iba a molestar a Dani y Coso, pero no lo voy a llamar por esto. Vamos a escuchar la canción del día de hoy. Dale, que quiero despertarme. En esta mañana fría de Los Ángeles, muy fría, los pajaritos empiezan a despertarse. Eso significa que está amaneciendo. Porque de noche, no sé si sabían. Pero, ¿ustedes escucharon a una vez a un pajarito hacer quilombo a la noche? No, porque duerme. Porque duerme. Es más, yo me acuerdo, es verdad esto, mi abuela, en una época tenía un loro, insoportable. Paco se llamaba el loro. Y rompía las bolas tanto durante el día que descubrieron que si le ponían a la jaula una frazada, Paco era tan idiota que pensaba que se había hecho de noche y se dormía automáticamente. Porque los pájaros de noche no pían, no cantan, no vuelan, no hacen nada. Por eso cuando escuchás pajaritos es porque ya es de día. O sea que por más que no veamos el sol, el sol está porque para los pajaritos ya es de día. Así que ellos saben más que nosotros, chicos. Te lo digo, te lo digo. Te lo digo porque estoy caminando medio oscurito por la vereda de mi casa, pero los pajaritos cantan. Y las viejas, las viejas se levantan con esta canción. ¡Dale! Te regaló una rosa, la encontré en el camino. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido. No, no lo sé, si la riega el verano o se embriaga de olvido. Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor. Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar. Pero ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol. Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú. Ay, amor. Ay, 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 amor, amor. Te regaló mis manos, mis párfados caídos, el beso más profundo, el que se ahoga en un gemido. Te regaló el otoño, un día entre abril y junio. Un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor. Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar. Pero ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol. Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú. Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi soledad. Un letargo de azul, un eclipse de mar, pero ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi soledad. Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú. Ay, 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 amor, 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 amor. Obvio, obvio que fui a buscar de dónde venía la palabra bicoca. Bicoca, esto es una bicoca, se usa, yo pensé que era una expresión argentina, que en realidad la usamos mucho cuando queremos decir que algo es, viste, esto es fácil, es barato, ¿entendés? Conseguimos mucho por poco, es una bicoca, es una ganga, es una, es como algo, una oferta, digamos, ¿no? Bueno, la cuestión es que averigüé, y me sorprendí, mirá, viste, porque este podcast también te enseña, y este podcast, ay, chicos, qué poco valorado que sos, por Dios, puta que lo parió. La palabra bicoca viene de la ciudad de Bicoca, que existe con doble C lo único, Biccoca, ¿no? En 1522 hubo una lucha ahí, en la palabra, en la cosa de Bicoca, en la ciudad de Bicoca, donde Italia lucharon contra los franceses, perdón, los franceses lucharon contra los españoles en la ciudad de Bicoca, y ganaron con muy pocas bajas, o sea, ganaron una batalla muy importante con muy pocas bajas. Entonces, de ahí vino que esto es una bicoca, Biccoca se empezó a usar como diciendo algo que se logra mucho con poco, ¿no? Es una bicoca. Viste, ah, esto es una bicoca, ¿compraste el auto de esto por domingo? Es una bicoca, de ahí viene. Así que ya lo saben, cuando quieran quedar bien en alguna reunión familiar, o en una charla TED, o en un ascensor, decís, che, estás en sopa, rapidísimo, al final es una bicoca, ¿qué? ¿Usted sabe dónde viene? Y le cuentan la bicoca y probablemente puedan coger o ahí mismo les practiquen sexo oral porque la otra persona no lo va a poder creer. Decís, no, esto amerita. Las películas porno cuando yo era chico, no sé, no veo más películas porno, pero cuando era pendejo de adolescente y veía películas porno, siempre los argumentos eran así. Yo decía, la puta madre, qué fácil, ¿no? Ring, ding dong, hola, ¿quién es el diariero? Dice, ah, ¿me trajo el diario? Sí, pero no tengo con qué pagarle. Uh, bueno, señora, no se preocupe. No, pero si quiere, le chupo la pija. Bueno, plup, era una cosa increíble, ¿no? Y yo quería ser diariero. Después vi otra película, Ring, no sé, electricista, vengo a arreglar la luz. Ah, pasé. Acá le arreglaré la luz. Uy, gracias, señora, para arreglarme la luz. Muy bien, señora, no pasa nada. Son 20 pesos. No tengo... Pero ya que está en la escalerita, le voy a chupar la pija right now. Y le chupo la pija. Una cosa... ¿Viste? Y yo decía, ese trabajo quiero, ese trabajo quiero. Después te das cuenta que la vida no es tan fácil, ¿no? Hola, ¿qué tal? Aprendiendo de ser didáctico con los niños. Ese es el nuevo webinar. ¿Se acuerdan cuando estábamos todos haciendo webinars? Todos hacíamos live en Instagram y Zoom se fue a las nubes y todos estamos encerrados. ¿Se acuerdan? Eso pasó hace poquito, ¿eh? Pero uno se acostumbra, ¿no? Como que de pronto, pum, se fue eso y ahora estamos todos más o menos bien. Aunque, como les dije ayer, estoy escuchando posta un montón de casos de COVID. De gente cercana. Obviamente ya no te morís de eso, gracias a Dios. O por lo menos, si estás vacunado, vacunada, qué sé yo. Pero, digo, ojo que está ahí el bicho, ¿eh? No se fue a ningún lado. Les aviso por las dudas. Tema candente que quería hablar con ustedes, una bicoca. Es quizás... Ustedes cuando yo hablo de comida, piensen en la mejor versión de esa comida. Siempre digo lo mismo. Cuando hacemos competir una comida contra la otra, uno tiene que imaginarse la mejor versión de esa comida, de ese plato, de ese postre, lo que sea. ¿Está bien? O sea, hablábamos de... Ayer fue o antes de ayer. Del dulce de batata, como viste, el postre vigilante y todo eso. Es el mejor postre vigilante, ¿no? Es así. Bueno, ¿es quizás la comida más rica la milanesa de carne? No, la puritana. La milanesa de carne. Bueno, la puritana es un plus increíble, ¿no? La mejor, estoy pensando. ¿Con puré? ¿Con el mejor puré de acompañamiento? ¿Hay alguna comida... Piensen bien antes. Sí, sí, sí. No, pará. Pensála bien. ¿Hay una mejor comida que una milanesa de la puta madre con un puré que te hace parar el pito? ¿Hay alguna...? Creo que no. Me cuesta buscar, ¿eh? Estuve pensando y dándole vuelta mucho a esto antes de decirlo. Porque acá nos juntamos el equipo editorial de Desde Lejos a rebotar ideas. Hacemos lluvia de ideas. Y... Me parece que no, ¿eh? Me parece que no hay... Creo que es la comida definitiva, es la milanesa de carne con puré del costadito y después cortás la milanesa de carne, un pedacito para metértelo en la boca y con el cuchillo le tirás puré arriba y te lo mandás. No le pones el puré arriba de la milanesa y después cortás. No, no. Uno a uno es. Tú, 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 tú. Y cada tanto innovás y te mandás un pedacito sin puré y si te pones muy loco, te mandás el puré solo. Pero el puré clásico. No me metas. Después podemos hacer juguito con cebollita de verdeo, con queso adentro, con ajo. No, no. El puré de papa, el puré de papa. Con la mejor milanesa del planeta. Creo que no hay combinación. Creo que no existe. No se inventó. Nadie se le ocurrió. Me parece, ¿eh? Me parece. Mirá que busqué. La mejor pasta. No. El asado, que a mí me encanta la carne. Me parece que no. Creo que no existe, ¿eh? Creo que no hay nada que le gane a la milanesa con puré. No me vengan ahora con la mil ochotote, los de México. Es como más o menos la misma versión, ¿no? Es como... Pensémoslo. Se los dejo para el fin de semana como tarea. Piénsenlo. Como todos los viernes a esta hora, bien temprana de la mañana, pasa el camión de basura por la puerta porque saben que estoy grabando desde lejos. No me canso de decirlo todos los viernes. Esto es una afrenta de la Unión de Repartidores de Basura. Que no reparte basura, ¿no? Recolectores. Ahí está. Los recolectores de basura porque saben que estamos grabando esto y no queremos entongarnos con el sindicato y por eso me mandan los camiones cuando estoy grabando. Vamos a decirlo. Ahí está, camión enfrente de mi casa. Vamos a decirlo. Esto, acá ahí, es la mafia, chicos. Es la misma mafia. Bueno, piénsenla de la milanesa con puré. Piénsenla y me dicen. Piénsenla y me cuentan. Piénsenla y me dan su opinión. Mientras hacen esas cavilaciones, chicos, un dólar por semana, cuatro dólares por mes. ¿Sabés cómo se llama eso? Una bicoca. Claro que sí. Pasémosla bien, divirtámonos. Estemos contentos, ¿no? Es como mandar ese mensaje. Miren, yo desde que empezó, ya se lo conté alguna vez. Desde que empezó la pandemia, todos los días cuando me levanto a mi grupito de gente que me hizo bien y que me hace bien, le mando un buen día. Hacelo. Hacelo. Mandale ese mensaje a un amigo, a una amiga, a un conocido, a una conocida. Esos que hace un montón que no ves. Mandale, vas a ver que te va a cambiar la vida a vos. A vos, a vos te va a mejorar el día. Y a ellos ni te cuento. Mi nombre es Max Goldenberg, arroba Goldenberg en las redes sociales. Estemos con quien queremos estar haciendo lo que más nos gusta, amigos, amigas, porque la vida realmente está... Mirá lo que le pasó a Bruce Willis. Mirá lo que le pasa a cualquiera. No vale la pena. No vale la pena pasarla mal. Definitivamente. Desde lejos, el podcast, arroba gmail.com. Ahí me escribe. Y nos encontramos el lunes, el lunes, en otro hermoso episodio de este podcast tan lindo, de la puta madre, tan lindo. Ojalá que alguna vez, ya se los comenté también esto, alguna vez. Alguna vez ustedes tengan la sensación que tengo yo cuando me preparo, agarro los auriculares, agarro el micrófono, pienso de qué va a ir el episodio de hoy, elijo la canción, lo grabo, lo edito, lo subo y pongo publish. Hago clic en publish y el episodio está ahí afuera para que ustedes... Ojalá que algún día tengan esa sensación tan linda que tengo yo cada momento, cada día cuando hago esto que se llama Desde Lejos, que es un podcast simple, chiquitito, tranquilo, hecho desde lejos, para estar un poquito más cerca, que es lo que realmente importa. Que tengan un hermoso fin de semana. Nos encontramos el lunes. ¡Claro que sé! ¡Adiós! ¡Adiós!